El presidente chino Xi Jinping prometió más protección de los derechos de propiedad intelectual y una bajada de aranceles a la importación de productos extranjeros, pero no aludió a la creciente tensión comercial con Estados Unidos en el discurso de tono pacífico y aperturista que dio en el foro de Boao. La estrategia de desarrollo de la segunda potencia económica mundial consistirá en abrirse al exterior, sobre todo en sectores como el financiero o el automovilístico, para el que anunció una reducción de los aranceles a la compra de vehículos extranjeros. China aumentará así su volumen de importaciones con el objetivo de equilibrar su balanza comercial, en la que acusa a un fuerte superávit económico visto con recelo en el exterior y de ofrecer más productos competitivos a la población. Xi destacó que China reforzará la protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto de empresas nacionales como internacionales, y que cumplirá con las reglas del comercio internacional, aumentará la transparencia y fomentará la competencia del mercado, oponiéndose al monopolio. Además, de aquí a junio el gobierno culminará la revisión de la lista negra de sectores en los que se prohíbe o se limita la entrada de empresas extranjeras. A pesar de la escalada de tensión que se ha producido recientemente entre China y Estados Unidos por las respectivas imposiciones de aranceles, una batalla que desató el presidente Donald Trump, su homólogo chino no mostró un tono no beligerante y no hizo ninguna mención directa a la situación comercial entre ambas potencias.